Entonces, vamos a iniciar con Axel Fox. A ver, dos repeticiones, justamente tiene dos. Vamos a ver qué juega, contra qué juega y con qué nos sorprende. Ah, listo. Perfecto, perfecto. Tenemos media horita para narrar. Ok, juega Terenis. Vale, vamos a ver. El realiza con Tuntable of Contents, buscando otra Tuntable of Contents. Tuntable of Contents, buscando otra Tuntable of Contents. La última para buscar Marca Libros Tum. Correcto, activa Marca Libros Tum, buscando el más al menos lo que es el brujo enmascarado Tum. Vale, activa Engage. Correcto, buscando Hornet Drones, roba carta. Hornet Drones para invocar el Special Token, enlace de lo que es la Kagari. Kagari Efecto recupera Engage. Vale, curiosa Tech. Activa Engage, va a buscar del más al menos lo que es una Raya, roba carta. Activa... ¿Qué es esto? La Triple Spawangoo, enlace de lo que es la Chizuku. Efecto, efecto, efecto. Busca la Golden Bamboo Sword. Quiero crear, bueno, primero la Broken y después supongo que doble Golden. Efectivamente. Activa la Broken, activa la Golden, roba 2, activa la Golden, roba 2. ¿Esto es Exodio o algo así? Alure, roba 2, remueve un Dark. No me fijé que remueve, supongo que el Tunt que busco. Terraforming, buscando Chicken Game, Allure of Darkness, robado, se remueve un Dark. Efectivamente, Brujo Enmascarado. Activa Allure of Darkness, robado, se remueve un Dark. Otra Raya, activa Engage, buscando el Mozilla Manolo, que es una Raya, roba carta. Activa Chicken Game. Chicken Game, efecto, pagamel, roba carta. Activa Chicken Game, Chicken Game, efecto, pagamel, roba carta. Seudo Space, efecto, copia el efecto Chicken Game y pagamel, roba carta. Activa otro Chicken Game, pagamel, roba carta. Activa Into the Void, robando carta. Golden Bamboo Sword, robando 2. Seudo Space, efecto, remueve Chicken Game para robar carta. Into the Void, roba carta. Into the Void, roba carta. Foolish Burial Goods. Pero, ¿te quedaste sin Deck? Ah, creo que ya sé qué va a pasar. Destruyendo la ruina, correcto, destruyendo la ruina. Ok, no, no creí que fuera con ese FTK, pero XD. Bastante curioso, cuanto menos. Genial Blade. Vamos a ver, siguiente. No, espera, esto no era contra Cacawood. Yo te conozco, Cacawood. Vamos a ver. Listo. Entonces. Siguiente. Tenemos que es Necro Valley. Entonces. No, no era Cacawood, era un Born. Activa Necro Valley, normal, coloca las tumbas imperiales del Necro Valley y termina turno. Vamos a ver qué es lo que puedo hacer a continuación. Activa el efecto de Micellas a nosotros. Normal, obvio, obvio efecto, encadena lo que son las tumbas imperiales. Vale, busca Pancratus, eh, eh, ¿cómo se llama? Misk defiende bastante bien. El problema es que como está Necro Valley, no se pueden mover cartas en cementerio. Tributo real. What the fuck? Oh, que toda la mano al trash. Normal de lo que es el hereje cuidador de tumbas y termina. Diablo. Wow, yo también me hubiera rendido. Le tiró toda la mano. Oh, G, G, oh, ok. Vale, eso estuvo brutal. Listo, vamos con Deva. Vamos con Deva. Siguiente. Maquiavélico. Literalmente, si hay Necro Valley, la magia hace que ambos jugadores boten todos los monstruos al cementerio. Literalmente, toda la mano del adversario eran monstruos. Uf, estuvo salvaje esa jugada. Vamos a ver, esto es... Ah, ok. Bueno, no, es Deva. Creí que era Juan López. Vale, normal. Encada a Maxi. A ver, cada vez que haga Special. Bueno, Mudan va a invocar esa Special. Efecto de Mudan va a buscar del más a la mano a lo que es la Konkon. Activa Konkon. Konkon efecto puede colocar boca abajo a lo que es las láminas. Coloca Juicio Solemn y termina torno para no darle muchas cartas al adversario. Vamos a ver. Activa aparición al más fada buscando lo que es la Mo'i. Ahora, efecto del Mapura. Se invoca Special. Enlace de lo que es el Monk of Tenji. En normal Juicio Solemn va a negar el normal segundo de lo que es la Mo'i. Y termina torno colocando una Face Down. Si es Blackout puede servirle bastante. Efecto de Konkon colocando lo que es el Glamour Rika. Activa el Glamour. Efecto tributa del adversario para buscar del más a la mano lo que es el Petalo Rika. Y lo que es el Genius Lock. Normal Genius Lock. Viene lo que es el Driada. Driada, ah no. Primero Solar Red Siembra. Especial de Gemelos. Ahora efecto de Gemelos. Selecciona el Genius Lock en cadena de Driada. Ahora sí invoca Special a la Sanadora. Especial efecto de Sanadora. Gana vida. Enlace de lo que es la Jasmine. Efecto de Jasmine tributa para invocar especial a la Princesa Rika. Viene lo que es una segunda Jasmine. Enlace de lo que es un Melias. Efecto de Melias va a revivir al Genius Lock. Enlace de lo que es el Trasher. Creo que se llama Paliador. Efecto gana un Guadaluzo ataque. Invoca Special a ambas. Efecto de Petalo Rika. Busca al más a la mano lo que es Mudan. Efecto de Galantus. Se vuelve en level 8. Viene una invocación exit de Lamina. La Reina Rika. Efecto tributa por Mudan. Especial efecto gana uno, gana dos. Gana dos busca al más a la mano. Tranquilidad Rika. Gana uno, gana ataque. Entra fase de combate. Tiene al Baldrick. Va a remover para invocar a Special. Rompe a ese Baldrick. Pega 3000 de daño. Main Phase 2. Coloca y termina turno. Listo. Vamos a ver. Normal efecto. Vas a acoplar para tributar. Ok. La Blackout. Tranquilidad Rika. Tributa para invocar a Special. A Galantus y a la Princesa Rika. Protege con Solar Beat Siembra. Evil Image. Pero le dejó la Galantus. Y con esto puede jugar. Ok. Apareció. Voy a buscar lo que es el T. El más a la mano. Pero no tiene normal. En Phase. Efecto de Pétalo. Se va a invocar a Special de vuelta. Ahora Draw. Standby. Main Phase. Efecto de Pétalo. Voy a buscar de al más a la mano lo que es la Princesa Rika. Efecto de Princesa. Puede invocar a Special. Galantus. Golpenle el 8. Viene una invocación de lo que es la Estrena. Efecto de Estrena. Puedes acoplar para recuperarte el centro de lo que es el Mudan. Puede activar Afecto de Mudan. Tributando a lo que es la Reina Rika. Estrena para invocar a Special. Y ahora Afecto. Cadena 1. Cadena 2. Cadena 2 invoca Special a lo que es la Lágrima Reina Rika. Y Cadena 1 busca lo que es la Concon. Activa Concon. Concon efecto. Puede colocar boca abajo. Lo que es el Glamour Rika. Tributa para invocar a lo que es el Regulus. Pega. 2, 8, 3, 2. GG World Blade. Listo. Ok. Esto bastante salvaje. Ya está. Me he aprendido cómo juega Sedeck de tanto que lo he narrado a ustedes, chicos. Si es que flota demasiado. Flota mucho el mazo. Ok. Entonces. Vale. Punk. Vamos a ver si es con algún motor o punk puro. Efecto Danza Ogro. Descarta. Busca almacen a lo que es la Deer Node. Ahora Normal Siamine. Efecto paga 600 para buscar lo que es la Tonada Volpina. Efecto. Descarta junto con la Deer Node. Para invocar a Special a Sharakusai. Que paga 600. Para hacer a la Carpa Alzada. Efecto. Tributa para invocar a Special a 2. Wagon y Deer Node. Efecto paga 600 para buscar lo que es la Sesión Extrema. Activa Sesión Extrema. Efecto. Va a remover para invocar a Special de la mano Madame Spider. Efecto. Búscaleo que es la Trampa. Gabu. Yo no sé qué pija. Efecto. Ruba carta porque un Psíquico pagó para activar su efecto. Viene Sobrano del Caos. Cadena 1. Cadena 2. Cadena 2 invoca a Special Charakusai. Cadena 1. Xcaba. Tiene alma de magos. Y a Bestial. El Magnamut. Ok. Envía al resto del Cementería. Efecto de Siamin. Va. Le da ataque. Vale. Tributa. Viene Special lo que es el Despertar del Poseidido. Que invoca a Special de vuelta al Wagon. Viene lo que es el Impulso Dragón. Efecto de Impulso Dragón. Paga 600. Cana 1. Cana 2. Búscaleo que son las Asociaciones. Y búscaleo que es la Siamin. Efecto. Roba carta porque algo. Pago puntos de vida para activar su efecto. Viene lo que es la Ipen Mascarada. Sobrano del Caos. Remueve Luz y Oscuridad para invocar a Special. Especialo coloca 4 y termina a torno. Las Asociaciones. No puede invocar nada, ¿no? ¿O me estoy equivocando? No, literalmente no puede. Bueno, normal de lo que es la Diviner. Encadena lo que es la Blossom. Efecto del Alpha. Tuban. Tributa para invocar a Special. Encadena lo que es el Maxi. Y Asociaciones. Invocando a Special a la Chamana. Vale. En resolución revienta. Sí, porque es un monstruo Spellcaster con 1500 de ataque. De defensa creo. Algo por el estilo. Resuelvengado. Vente en Resuelvengado. G.G. Ball Play. Y se acabó el... Se cayó el servidor del putazo. No va a leer ese nombre. Hola, Zafiro. ¿Cómo estás? Un saludito. Espero te recuperes pronto, bro. Uy, no te... ¿Qué? O sea, te entiendo. Porque hace poco también estuvimos enfermos con Blue. De hecho, Blue sigue enferma. Yo sí me maluqué. Pero al otro día me recuperé bastante bien. Por eso es que ayer no hubo directo. Esa idea va. Sí cae en cuenta. Por la trampa Spellcaster. La invoca Special. Y efecto. Todo lo que activa en Cementerio no resuelve. Princesa Special. Glamour. Efecto. Busca Pétalo. Ok. Normal Pétalo. Pétalo. Efecto. Busca almacenar la mano Mudan. Como que les gusta bastante. Es rica. Tributa para invocar Special. Mudan. Efecto. Busca almacenar la mano lo que es la Concon. Y ahora activa Concon. Concon. Efecto. Coloca el campo. Lo que son las Rápagas. Activa Rápagas. Viene una invocación de enlace. Lo que es la Danza Piona. Efecto. Danza Piona. Excava. Tiene Pétalo. Y Lone Fire Blossom. Special Special. La otra Cementerio. Efecto de Lone Fire. Tributa para invocar Special. Lo que es Galantos. Galantos. Efectos. Se selecciona. Se vuelve en level 8. Viene lo que es Lágrima. La Reina Rica. Coloca. Lámina. Y termina turno. Vamos a ver. Ok. Branded Loss. Branded Fusion. No puede activar nada. Viene lo que es un Lube León. Cadenas. Cadena 1. Cadena 2. Descarta como coste. Cadena 3. Tragedia. Tragedia. Busca lo más a la mano. Lo que es el Dramaturgo. Cadena 2. Viene una invocación por fusión. De lo que es el Dragostapelia. Cadena 1. Busca lo que es la kit. Ahora. Efecto de Lágrima. Va a tributar. En cadena lo que es el Dragostapelia. Princesa Rica. Va a shuflear. Y tributa como coste. Para que resuelva negado. Efecto de Lágrima. Gana ataque. Normal efecto. Busca lo que es el teatro. Activa teatro. Teatro de efecto. En cadena Lámina. Rica tributa. Para robarse el control. De lo que es el Aluver. Dramaturgo. Entra fase de combate. 3.000 de daño. 2.500. Deja atiritando a Juan López. Y vamos a ver que puede hacer a continuación. Efecto en la Enfe. Y se invoca al Pétalo Rica. Vale. Efecto de Pétalo. Va a buscar Galantus. Ahora. Activa lo que es el Glamour. Efecto de tributa como coste. Busca almas a la mano. Lo que es Prímula. Y lo que es Princesa Rica. Ahora. Normal efecto. Se invoca el especial. Efecto de la Concon. Coloca lo que son las láminas. Viene una invocación de Reina. Rica estrena. Efecto puede desacoplar. Para recuperar. Ojo. En cadena dramaturgo. Desacopla. Resuelve negado. Sin embargo Galantus tributa como coste. Para invocar su especial. Especial. Efecto. Ahora si que va a invocar. Resuelve. Cadena 2. Tributa. Cadena 1. Especial del Besti Árbol Sagrado. Se acopla como material. Efecto. Se vuelve en level 8. Viene otra lágrima. La Reina Rica. Creí que iba a apuntar a la OTK. Pero lastimosamente no le alcanza. Sin embargo. Deja atiritando a Jay. Su adversario. Y termina turno. Creo que si hubiera dejado a Arican ataque. Probablemente hubiera podido haber hecho algo. Ruler. Para que no active efecto ninguno de los dos. Remueve. Para recuperar lo que es la Branded Fusion. Princesa Rica. Sin embargo. Va a tributar para negar ese efecto. Efecto. Va a resolver negado. Normal. Quita efecto. Va a recuperar lo que es la Branded Fusion. Devuelve una de la mano al fondo del mazo. Activa Branded Fusion. Envía los materiales de fusión. Para hacer lo que es un Albion. Efecto. Cadena 1. Cadena 2. Cadena 2. Remueve los materiales. Para invocar lo que es un Mirror JD. Cadena 1. Busca. Quiero creer que. Ok. Un Albion directamente. Efecto de láminas. Tributa. Para robarse el Albion. Efecto. Cadena 1. Cadena 2. Cadena 2. Bueno. Cadena 1. Resolve negado. Albion. Efecto. Envía como cosa del decal cementerio. Roba una teatro. Efecto. Viene una invocación por fusión. Se lleva a un Cadeo en Algas. Para hacer al Rindbroom. Efecto del Cacigo. Sin helado. Remueve para colocar de vuelta lo que es la Branded Fusion. Sin embargo. Para recuperar lo que es la Branded Fusion. Entra a fase de combate. Pega. Rompe lo que es el Albion. End Phase. Efecto de Petalorica. Va a invocar su Special. Efecto de láminas. Va a tributar. Resolve negado. Efecto de Albion. Va a colocar lo que es el Destiro señalado. Resolve el Efecto de Cartesia. Va a recuperarse la mano. Y resuelve lo que es el Mirror Jit. Reventando todo el santo campo. Draw. Standby. Main Phase. Normal Longfire. Efecto se tributa. Va a invocar Special Mutant. Mutant. Efecto. Cadena 1. Ganado es Erika. Erika se invoca Special. Mutant. Efecto. Busca de la masa de la mano. Lo que es el Glamour. Efecto. Va a colocar lo que es la Tranquilidad de Rika. Activa Glamour. Tributa. Busca de la masa de la mano. Lo que es Prímula. El Hada Rika. Y Princesa Rika. Vale. Prímula. Efecto. Va a invocarse Special. Princesa. Efecto. Va a invocarse Special. Exit. Reina Rika. Estrena. Efecto. Rindrum. Va a activar. Ahora invoca Special. Rindrum. Remueve el otro. Efecto. Desacopla. Va a recuperar. En cadena Rindrum. En cadena Princesa Rika. Que tributa para negar ese efecto. Y el destierro señalado. Para invocar Special. De vuelta. Lo que es el Dramaturgo. Y llevárselo por fusión. Haciendo al Masquerade. Vale. Resuelve negado. Recupera lo que es el Mudan. Ahora efecto de Masquerade. Paga 600 para activar el efecto de la Reina Rika. Estrena. Y de lo que la repagas. Branded Lost. Y Dramaturgo. Dramaturgo se invoca Special al campo. Busca lo que es el Albas en ceniza. Tributa. Y va a invocar Special. Lo que es Lágrima. La Reina Rika le acopla material. Efecto. Puede desacoplar. Para tributar lo que es el Masquerade. Efecto. Gana ataque. El Allure va a invocarse. Masquerade. Vuelve al campo. Como flota este deck. Para el Face. Pega. Efecto. Va a darle ataque. Efecto. Rosalve negado. 2000 de daño. Deja 600. Efecto. Vuelve a invocar lo que es el Mirror Jade. Main Face 2. Joder. Ok. Activa lo que es. Bueno. Con efecto puede tributar. Va a invocar Special Mudan. Va a invocar Special Lágrima. Ahora. Efecto de Lágrima. Gana ataque. Standby. Main Face. Activa lo que es batalla de ciencia. De. Gondola. Creo que se llama. Golgonda. Vale. Viene lo que es la Quimera Guardián. No puede aplicar efecto. Efecto de kit. Va a invocar Special. Kit efecto. Busca el Almazón de la mano. Lo que es la Branded in Red. Devuelve una del Mazo al fondo de la mano. Activa el Almazón de Red. Recupera lo que es el Caio de Nalgas en ceniza. El Caio de Nalgas. Edgy. Entra a fase de combate. 300 puntos de daño. Main Face 2. Normal. Viene una invocación por fusión. Gracias al teatro de lo que es el Very Grand. End Face. Efecto de Pétalo. Se va a invocar Special. El Rigual se rinde. G.G. All Blade. Lo que es la recursividad de ese Mazo. Sí. Casi no respiro. Narrando esa repetición. Vale. Otra vez. Activa sistema de margen o motor. Enviada al de Calcementerio. Efecto de Liliogorea. Se va a equipar lo que es el Regulus. Puede aplicar efecto para buscar. Lo va a hacer. Envía. Ok. Infinite Impermanence. Encadenar que era la rosa. Muy bien timeada esa arquera la rosa. Porque puede buscar lo que es el Cruzado Atherion. Coloca y termina torno. Vamos a ver qué puede hacer a continuación. Listo. Activa lo que es la presión de Alma Espada. Buscando alma a la mano. Lo que es la Muy Normal. Muy Efecto. Va a revelar lo que es el Apacón de Alma Espada. Tiene el Cruzado Atherion. Puede negar. Encadenar el Círculo de Dragón Celestial. Encadenar a Liliogorea. Que va a negar ese efecto. Especial del token. Sin embargo. Activa lo que es la Olla del Deseo. Remueve 10 para robar 2 cartas. Efecto de Long Drunk. Va a descartar. Para invocar ese especial. Junto con un token. Sin cruzamiento de Leo. Que es un Barón de la Flur. Efecto de Long Drunk. Encadenar a Lámina Rica. Tributa como coste para robarse al Barón. Pero Barón puede negar ese efecto. Rompe 1200 de daño. 3000 para 4200 en total. Perdón. Y vamos a ver que puede hacer el adversario. Roba. Ok. Sistema de Giro Motor. Va a seleccionar. Recupera lo que es la Liliogorea. Vuelve al mazo. Efecto de Liliogorea. Va a invocarse a Special. Ya no tiene la Negate ese Barón. Normal pétalo. Pétalo efecto. Uy. Tiene una Blossom. Esto duele. Pero puede negar con la Liliogorea. Bien jugado ahí. Buscando lo que es el Mudan. Efecto de Mudan. Tributa para invocarse a Special. Efecto de Mudan. Busca lo que es la Concon. Puede activar Concon. Para colocar de vuelta lo que es el Glamour. Quiero creer. Efectivamente. Puede activar Glamour. Tributando por efecto del campo al Barón. Para buscar Galantus. Y lo que es Heleborus. Efecto de Galantus. Tributa para invocar a Special. A ambas en defensa. Bien. Una invocación de Exit de Lágrima. La Reina Rica. Que puede aplicar su efecto desacoplando. Para tributar efecto. Gana ataque. Entra a fase de combate. 3.000 y 2.400 de daño. 5.400 en phase. Efecto de Heleborus. Tributa para invocarse a Special. Efecto de Lágrima. Gana ataque. Y termina. Torno listo. Vamos a ver. Stand by Main Phase. Oh my god. Efecto de Lágrima. Sin embargo. Tributa al Protoss. Efecto. Gana ataque. Activa aparición. Buscando lo que es el Taya. Puede ser normal Taya. Afecto. Va a remover del cemeterio. Lo que es el Protoss. Para invocar token. Viene lo que es un Shisha. Vaxia directamente. Vaxia afecto. Va a shuflear ambos en Cadenata. Y enviando del decalcímetro. Lo que es el Bishuda. Ahora. Entro a fase de combate. Pegado 2.300. No quiso hacer Shisha. Ok. Creo que lo. Encomba un poquito más. Efecto de Pétalo. Va a invocar Special. Puede haber removido. Bueno. Creo que no le quedaban cartas. Entonces quizá no. Ok. Efecto. Va a buscar lo que es una Galantus. Coloca Glamour. Activa Glamour. Por efecto del campo. Tributa al Vaxia. Buscando lo que es la Princesa Rica. Y lo que es Primula. Ahora. Normal. Viene Efecto de Princesa. Se invoca Special. Exit de lo que es la Reina Rica. Estrena Efecto de Desacopla Material. Para devolver a la mano lo que es la Lili Borea. Puede activar Efecto de Lili Borea. Se va a invocar Special. Tarjeteando al Regulus. Y Gigi World Blade.